Subido, subido Subido Dale, dale, me deja de leer, sé que me mandaron un video Donde te gustó a nuestra palencia Si, vámoslo Pero no sé, weón, sé que van a lanzar el computador Si, estúpido Oh, Profesor Rosa le funcionaba Pero nosotros no somos Profesor Rosa Ya, a ver dónde está Ah, H Oh, me dolió Ahí está Espera, no lo voy a romper Ya, ¿está listo? Vamos, ya Ya Hey Mira, todos están gritados No sé que tiene que ver esto con que perdamos ¡Mira! No, mira, lo te arreglan Y un tipo, me lo pasó Se fue Me lo hizo muy caro ¡No! ¡No! Igual estos van los chascarros Tardo temprano El super tope Axel, mira ¡No! 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 Manco pirata con la cuerda No, 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 no 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 No, no, no Puta que salgo Jojo Jajajajaj Jajajaj ¿Pero qué? ¡Pero por vos! ¡Pero perdimos con eso! También perdimos con patrón ¿Qué fue eso? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah, pero que fue mas mala wey! ¡Mira! ¡Jajaja! Por eso si perdimos po wey Puta, que hace po wey Hay que mejorar la tarta ¡Mira! 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 ¡Segundo! ¡Segundo! No, se llama segundo ¡No se llama segundo! ¡No, eso estuvo bien! ¿Quién es segundo? ¿Qué pasó ahí, compadre? ¿Qué? ¿Qué vas a ver? ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ahí logré todo! ¡Y ahora no he logrado nada! ¡Pero me tienes amiga, amigo! ¡Me trapo cuando es enfermo! ¡Me trapo cuando es enfermo! ¡Me trapo! ¡Me trapo! ¡Ponga con Suzuka! ¡Pero que es eso! Creo que ni siquiera recuerdo que copa tenía ahí ¡Jajaja! ¡Qué! ¡Derrible! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Aaah! ¡Ponga con Suzuka! ¡Aaah! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cuestión de peso! ¡Qué está ahí abajo! ¡Ya! ¡Ah! ¡No sé! ¡Fanaticos míos tienen que ser! ¡Un extra! ¡Aah! ¡Un extra! ¡Aah! ¡¿Pero qué vamos a hacer?! ¡Solía! ¡Aah! ¡El último extra! ¡Jajajaja! ¡El antiguo extra! ¡Hizo una latcadilla! ¡Que se me rumore! ¡Debe haber un poco mejor! ¡G alcohol! ¡Migón! ¡Migón! ¡ipsIGmartabtır! ¡Para muy, big what! ¡Eeeee! ¡Gol! ¡Migón! ¡Migón! Bo-ro-ro-ro-ro-ro-ro! Creo que voy a empezar a que se palara de nuevo, hermano ¿Por qué no la pegai así? ¡Tú! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ahora comprendo el final ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¿Qué es eso? Es el rasco de abatirle ¿Por qué tan malo Diesel? ¿Qué estás haciendo? ¡Nadie me! ¡No! ¿Ven esto? No Me quedé en blanco ¡Jajajajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corte! ¡No, por favor! ¡No! ¡Estúpido! Si no nos demos las caras, ¿séptimo? ¿Cuándo es una buena apuesta? ¡Ay, de nada! ¿Esa posición que hiciste, Fred? ¿Se puede hacer? ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Cuál es el chefe de la puta del cerro! ¡Ahora! Ahora se ve por qué andas con máscara ¡Ahora entiendo por qué no ganamos, po! ¿Tenido donde vamos a? Si ¡Ya! ¡A punto! ¡Fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es bien fomera, güey! ¡Suscríbete!